Soy Thierry Pradier, francés, viviendo cerca de París y soy el nuevo director comercial para Europa, para Gimitech. En primer lugar, una empresa que está creciendo mucho en los biológicos, que es mi área de lo que me interesa. Y también lo que me ha gustado es este nuevo centro de investigación que yo he visto varias comunicaciones, fotos, y que me ha dado un interés para conocer más y al final venir con Gimitech. Bueno, desde años antes del FAM2FORC hay una presión en Europa, una presión al nivel del medio ambiente, del público, de los políticos, para desarrollar los productos naturales, que sean biostimulantes, biopesticidas. Entonces yo pienso que el FAM2FORC es un herramienta adicional que va a poner más presión sobre los países para llegar a este objetivo de reducción de unos 50% de los químicos en 2030. Yo creo que la calidad del producto es clave, porque siempre hay en el mercado algunos productos de mala calidad que te va a influir de manera negativa sobre los utilizadores. Entonces la calidad, también las pruebas que el producto va a funcionar, yo creo que es algo muy importante, y pues la flexibilidad de uso. Es normal de equivocarse, pero hay que siempre ir adelante, siempre seguir el camino en lo que tú crees. En mi posición de nuevo director para Europa, me gustaría que dentro de cinco años, Quimitec sea uno de los líderes del producto biológico, que cuando vas a preguntar a un agricultor francés o alemán, cuando se trata de un producto biológico, ¿a qué empresa piensa? ¿A qué salen los, digamos, tres primeros nombres, el nombre de Quimitec?